Lisa unete, unete, unete Lisa por fin vienes al lado oscuro Hola Lisa se volverá una bruja haciéndole un hechizo a su maestra para que no asistiera a clases y tenga un 10 en su trabajo y si eso fuera poco lanzará un hechizo para que todos en Springfield queden ciegos por otro lado Homero se volverá un catador de licor casero con la ayuda de Kletus no te digo más y acomódate en tu lugar favorito porque nutacaramba te cuento el capítulo 7 de la temporada 21 de los Simpsons Ahora veremos tranqueros y brujas Todo comienza con los Simpsons regresando de unas vacaciones de esquí Bar y Lisa se quejan de lo temprano que se habían levantado Todo es por evitar el tránsito Pero Homero no toma en cuenta que todos los demás harían lo mismo Y como se quedaría en un buen rato en el auto Lisa propone jugar golpe y como a Marsh no le gusta le quita las baterías Luego de un rato Homero no resiste y tira el juguete por la autopista Al fin se terminan las baterías pero lo conectan al cenicero del auto Homero por fin lo destroza pero como siempre hace algo tonto atorando el juguete en el freno del auto Lo que ocasiona un grave accidente Mientras los Simpsons patinan sobre el hielo de un lago vemos a Bambi versión Simpson intentar caminar sobre el hielo Todos quedan desmayados pero un misterioso personaje ve lo mal que estaban y rescata uno por uno Hasta que el auto de los Simpsons se hunde en el lago Homero despierta y se da cuenta que fueron salvados por la familia de Kletus Spockler La esposa de Kletus le hace probar a Lisa una sopa de sarigüeya para pasar el frío Homero por otro lado recibe una dotación de licor casero de parte de Kletus Así pues van afuera a sacarlo de su propia destilería casera Homero y sus nuevos amigos beben el licor de Kletus pero Homero se pone en modo catador y descubre todos los ingredientes de su licor Kletus admira la forma de hablar de su licor y hace inicio de su festival de osos campiranos Mientras tanto Barsin Televisión juega con unas papas explosivas que Brandín les había regalado a sus hijos Lisa por otro lado juega con las niñas a las escondidas pero como ellas no sabían contar Lisa se queda escondida hasta el anochecer y con mucho miedo recorre el bosque sin dirección logrando escuchar como unos encapuchados hacían un misterioso ritual Lisa es descubierta y ya correlada se da cuenta que solo eran unas jóvenes que se auto percibían como brujas Lisa se da cuenta de que ellas eran inofensivas y que eran amigables al medio ambiente pero ellas le dicen que también hacían hechizos Con eso las tres jóvenes le dicen a Lisa que se mantenga con la mente abierta Las cosas dichas en el círculo sorprendentemente se hacen reales Homero llega y las tres brujas se van al mejor estilo wiccas Homero encuentra a Lisa pero era porque se había perdido Al día siguiente Lisa por el accidente no tuvo tiempo de hacer su trabajo de artes pero para su suerte descubre que la señorita Hoover se había enfermado de un virus estomacal esto informado por una maestra reemplazante Así que todos tendrán una A en sus trabajos con limpia pipas La maestra sustituta hace que un alumno elija otro proyecto de arte para la clase Lisa queda sorprendida por la veracidad de las palabras de las jóvenes wiccas Otro día Cletus le muestra a Homero las diferentes destilerías de sus vecinos campiranos y así hacen un tour probando diferentes estilos de bebidas caseras Al final Lenny y Carl acompañan a Homero y como Mou se quedó sin nadie en la cantina aparece para llevarse a sus clientes con amenazas pero como todos estaban igualmente protegidos Mou se va llorando Yo no voy a suplicar Nunca sabrán de que se perdieron De nuevo en el bosque vemos a las jóvenes transformar un gato blanco en negro Lisa aparece y les pregunta si es que ellas habían hecho que su maestra enfermara Decidió ayudarte dándole a la señorita Hoover una horrible diarrea Es a eso divina sabiduría Lisa les dice que al igual que ellas veneraba la naturaleza y con eso ellas le piden a Lisa que se una a su grupo de wiccas Pero como no toma una decisión a la ligera Primero prefiere investigar a las wiccas Y en wicapedia ve todo sobre las wiccas donde se mostraba una estrella especial Lisa por fin vienes al lado oscuro Ah es la página de inicio de las wiccas Bar contento porque su hermana se había pasado al lado del mal Se olvida de que le preparó una pequeña broma en su sax Y al momento de decirle que primero debería hacer muchas cosas antes de ser una bruja Lisa se enoja Mientras tanto desde su ventana Ned Flanders ve a Lisa jugar a que era una bruja Ned saca lo religioso extremista que tiene adentro y contacta a las autoridades De nuevo con Homero vemos que participa como juez en un festival de bebidas caseras Cuando de la nada suenan las sirenas Mientras tanto Lisa está a punto de ser iniciada en el grupo de las brujas wiccas Y antes de que la inicien Gorgory las detiene y las arresta Al día siguiente Ken Brockman hace su reportaje comentando que hace 12 años que no se juzgaba brujas en Springfield Insinuando que Patty y Selma son las brujas por su aspecto Tan horribles No somos las brujas Ah son víctimas de la horrenda maldición de las brujas Ya cuando Ken entrevista a las verdaderas wiccas Ellas lanzan una maldición sobre todo a Springfield Reina de la magia muéstrales a nuestros perseguidores que están ciegos Y así vemos que en diferentes lugares ciudadanos de Springfield estaban quedando ciegos Y como el Dr. Hiver no podía ver tan bien Le dice a la enfermera que sea sus ojos en la operación También estoy ciega Entonces creo que depende de mi Maldición wicca deja ciega a la ciudad Ya en el juicio el fiscal interroga a una de las chicas La cual le dice que su nombre no es Wendolin Es Stacy, Stacy muerte satán Lisa es interrogada también Pero ella las defiende diciendo que solo eran buenas personas El juez en modo racional entiende que el caso no tiene sentido Y no pueden acusar a alguien por ser bruja en estas épocas Pero Gorgory le dice que se acuerde del caso de la cabra que evadía impuestos El juez cierra el caso declarando a las jóvenes libres de culpa Todos en Springfield se enojan por la decisión que tomó el juez Y deciden tomar acciones con sus propias manos Llevando a las supuestas brujas a una prueba de supervivencia Es claro que eran brujas Si se ahogan Es claro entonces que eran inocentes Pero antes de que inician con su acto medieval Lisa aparece y muestra las pruebas de lo que en realidad había pasado Ya que en el festival de Homero Donde por la culpa de las sirenas Los campiranos echaron sus licores caseros hacia el río El cual ya mezclado dejaba ciego a cualquier ser vivo Pero por casualidad ese río llegaba también a la presa Mezclándose con el suministro de distribución de agua de la ciudad de Springfield Homero saca sus lentes y con su experiencia como catador de licores Califica el agua del río como licor Todo el pueblo enardecido decae y se van decepcionados Las jóvenes le agradecen a Lisa el haberla salvado Pero Lisa les agradece a ellas por mostrarles una manera diferente de ver la naturaleza Marsh se interpone diciendo que las cosas que hacen son algo interesantes Pero que ahora en adelante Lisa solo deberá preocuparse del chico con el cual deberá casarse Recuerda que si te gustó el resumen no te olvides de dejar tu poderosísimo like Suscribirte, comentar, compartir, activar la campanita No te cuesta nada y ayudas muchísimo al canal Sin nada más que hablar nos vemos en un próximo video Chau 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 Chau